Bueno, presentamos como un petitorio, se haría al Consejo Liberante con una copia al Intendente. También pasamos una nota al señor Matías Roldán. También porque lo que queremos es ver la forma de mejoras que vemos que no están en condiciones, que serían las veredas, la avenida San Martín, de la calle 45, que son las que más tránsito tienen, y a donde realmente no tanto los adultos mayores, sino también toda la comunidad, es el que no puede desparzarse de un lado a otro porque tienen que caminar por la calle, porque no hay veredas. ¿Qué respuesta esperan de las autoridades municipales? Bueno, nosotros cuando presentamos las notas estaban presentes varios concejales, y a la cual nos dijeron que muy bien lo que habíamos presentado y que nos van a llamar en estos días en una reunión, tal vez no del Consejo, sino esas reuniones que hacen así, esas audiencias particulares. ¿Tienen esperanzas de que se modifique algo? Bueno, yo creo que sí, que luchando y poniendo un granito de arena a cada uno lo podemos conseguir. Gracias.